El amor llega así de esta manera Una noche en el agua el mando a amar Amor de comprobialidad, hay amor desesperado, te digo No te perdono llorar El amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa más Amor de comprobialidad, hay amor desesperado, te digo Bambolera, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bambolera, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bambolera, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bambolera, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Ay, Bambolera